... En un vuelo regular de Biasa, el plantel de San Lorenzo viajó a Venezuela para continuar la primera ronda de la Copa Libertadores después del empate con River del miércoles pasado. San Lorenzo va a enfrentar el próximo lunes en Puerto Ordaz al Minervén y el jueves al Caracas, en la capital venezolana. Sí, los conozco, lo que pasa es que aparentemente ellos ahora últimamente contrataron tres o cuatro refuerzos y me van a decir las características que tienen. ¿Se juega igual en Argentina que en Venezuela? ¿Cómo? ¿Va a plantearse igual San Lorenzo en Argentina que en Venezuela? Sí, exactamente el mismo estilo, lo que pasa es que cambian las características y hay que ver cómo más o menos la vamos a manejar, lo que aparentemente, según el informe que tengo, la temperatura es muy alta, así que vamos a ver cómo se regula con inteligencia el partido. No pudieron viajar el volante en Roberto Monserrat ni el Betito Carranza lesionados.